Cuando yo volví a España, hace ya casi 10 años... ...empecé a trabajar en el Museo del Prado... ...yo era en ese momento coordinador de exposiciones... ...hice algunos otros proyectos de comisaría de allí... ...y yo cuando empecé a entrar al Salón de Reinos... ...me di cuenta que aquello era... ...fue una sensación muy interesante... ...porque yo lo recordaba de cuando era niño... ...una visita, de aquello era una especie como de... ...era apabullante la densidad de acumulación de cosas... ...y aquello era una situación muy desastrosa... ...y de crisis, ¿no? ...de crisis simbólica, de crisis institucional, ¿no? Entonces, me encontré con aquello... ...aquello me interesó mucho, ¿no? ...porque es como esos momentos de debilidad, ¿no? Es decir... ...y pensé, bueno, quiero hacer algo, ¿no? ...con todo esto... ...y también pensé en cómo... ...cuál era mi rol y cómo yo entraba. ...todas estas capas históricas de los últimos años, ¿no? ...sobre todo que tienen que ver con el franquismo... ...y con esta exaltación, de alguna manera, de... ...digamos, de este... ...orden heroico, simbólico... ...que se quiso de alguna manera construir, de manera ficticia... ...todo esto ha desaparecido. Es decir, estas vitrinas que aparecen... ...en el vídeo, ausencia de panfleto... ...o todas estas imágenes de las fotografías... ...de puertas, de símbolos, de suelos... ...todo eso ya ha desaparecido. Estas vitrinas se han tirado. Es decir, que de alguna manera todas estas capas... ...que forman parte de la vida del Salón de Reinos... ...han desaparecido. El Salón de Reinos se va a reconstruir... ...al modo del XVII... ...pero ¿qué pasa con toda esa historia reciente? Es decir, que de alguna manera... ...no tiene esta pátina de excelencia. Entonces, me parecía interesante... ...crear un proyecto a partir de todo eso. Es una escenificación del Salón de Reinos... ...de Felipe IV, que luego fue Museo del Ejército... ...por medio de tres capas fotográficas... ...y una serie de esculturas. Una primera capa es un mural... ...que simula las paredes del Salón de Reinos... ...con las huellas de los cuadros de batallas... ...no todos, porque no cabían en este espacio... ...pero prácticamente diez cuadros, había doce... ...en ese momento en el que los cuadros ya no están... ...cuando los cuadros se descuelgan... ...ese carácter simbólico... ...y ese poder del ejército... ...desaparece de alguna manera. Una segunda capa son estas fotografías... ...es decir, que yo hago 2016, 2017... ...cuando empiezo a entrar en el edificio... ...y que, bueno, son imágenes de carácter arqueológico unas... ...otras tienen esos reflejos, digamos, de mi cuerpo... ...de la cámara, de ese yo que estuvo en ese momento ahí... ...y luego hay una tercera capa... ...el día de la inauguración de la exposición... ...se celebró una cena para Saiwokian... ...en el mismo edificio... ...bueno, pues con una serie de personas, ¿no?... ...curiosamente se hizo una decoración curiosa... ...es decir, se decoró con algunas plantas... ...y sobre todo se iluminó con luces rojas... ...y esto nos trae otras connotaciones... ...más de casi de casa de citas, ¿no?... ...y era muy interesante cómo, es decir, este uso y abuso... ...del espacio, ¿no?... ...y cómo se iba cambiando... ...yo hice una serie de imágenes, además con una cámara... ...porque estaba coordinando casi de estrange... ...es que ni enfocaba, iba pa, 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 pa... ...y esas son, digamos, las capas, digamos, fotográficas... ...que responden a esos tres momentos... ...momentos raros, ¿no?... ...momentos de crisis, diría... ...de un edificio con tantas connotaciones... ...música... 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 Fernando Cadalso, finales del XIX, principios del XX... ...que fue un inspector y director de Ocaña, de la cárcel de Ocaña... ...introdujo una serie de talleres... ...para la reinserción y formación del preso, ¿no?... ...y curiosamente, en Ocaña se produjeron... ...diferentes proyectos de este tipo... ...entre ellos, la fabricación de muchísimos muebles... ...de estilo remordimiento, estilo español... ...y que muchísimos presos políticos acabaron haciendo... ...en una conversación... ...también del proyecto, con otra persona... ...pues me comenta, pues fíjate... ...que mi abuelo, ¿no?... ...fue el alcalde... ...de Manzanares el Real durante la República... ...Daniel Frutos Morcillo... ...bueno, pues este señor... ...al acabar la guerra, acaba en la cárcel... ...en la cárcel de Ocaña... ...y allí comparte celda... ...y tuvo una serie de relación con Miguel Hernández... ...el periodo que estuvo Miguel Hernández en Ocaña... ...y este señor, pues también hizo muebles, evidentemente... ...luego acabó también trabajando en el Valle de los Caídos... ...y esta persona, es decir, su nieto... ...conserva dos pequeños objetos... ...que es una pitillera... ...y una cajita de cerillas... ...de madera... ...hecha con los restos probablemente de estos muebles... ...y es una pitillera, es un objeto... ...personal, individual, sin ornamento... ...no como estos muebles tan ornamentados, ¿no?... ...que de alguna manera... ...rearticula toda esta relación entre institución... ...e individuo. Yo suelo acercarme a los proyectos... ...a partir de los conceptos... ...y a partir de lo que las palabras significan... ...y cómo las palabras se conectan unas con otras... ...o sea, por un lado lleva el espejo y el reino... ...el espejo es un artefacto que multiplica los cuerpos del rey... ...porque el cuerpo del rey no es solamente el cuerpo del rey... ...el cuerpo del rey son muchas cosas simbólicas... ...que involucran la familia, los edificios... ...la simbología, las acciones... ...y el ornamento y el estado tampoco son lo mismo... ...el estado es una entidad que surge a partir de la modernidad... ...es otra manera de... ...digamos, de articular... ...la organización política, social... ...y geográfica de una nación... ...y de conducirla... ...que es a través de las instituciones... ...y las instituciones también adoptan unos ornamentos... ...que están asociados a esa ideología... ...que se manifiesta en ese estado... ...¿no?... ...y luego estaba el elemento de la barra diagonal... ...que es un elemento tipográfico... ...que también tiene una significación... ...y que aporta conceptualmente algo muy importante... ...que era precisamente esta separación... ...entre dos momentos históricos... ...el momento de la monarquía... ...el momento del estado... ...y también el cuestionamiento... ...de cómo esas nociones... ...de imperio, monarquía, estado... ...de alguna manera cambian y son... ...móviles, son flexibles... ...o sea, y cómo también... ...la simbología de cada uno... ...se utilizan y se reutilizan... ...y son modificados o son usados... ...con ciertos intereses. Este proyecto tenía una parte arquitectónica... ...muy importante... ...porque no solamente... ...pues se habla de... ...usos del espacio... ...y modificaciones del espacio... ...y de un espacio tan... ...significativo para la ciudad de Madrid... ...y para la noción del estado español. La noción de archivo... ...y la noción de dispositivo... ...de dispositivo de visión... ...como artefacto... ...sobre el cual... ...se ve... ...pero también se reflexiona... ...o sea, es autorreflexivo... ...sobre lo que se ve... ...sobre aquello que se mira... ...y en este reflejo... ...también... ...incorpora a quien mira... ...también por eso aquí también... ...en esta instalación... ...ahí... ...se juega tanto con los reflejos... ...es algo intencionado... ...es algo pensado... ...los reflejos... ...no solamente... ...están ocupados por el artista... ...y su cuerpo... ...sino por los cuerpos... ...de quienes visitan la exposición... ...que son los ciudadanos... ...somos los ciudadanos... ...somos nosotros... ...somos todos... ...que también nos vemos reflejados... ...en esas... ...en esos espacios... ...expoliados... ...en esos espacios... ...que han sido desmantelados... ...y que son en... ...y que están en transformación... ...de relatos... ...de construcción de relatos... ...también nosotros estamos allí... ...como... ...como ciudadanos... ...como ciudadanos...